Ay, 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 estamos pero como lo correncito Winder, rencito Winder, por si acaso, Nicolás, Nicolás, te la pita, y te la mora, no, 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 regresó en su vacación a Nicolás, un saludo especial para Nicolás, qué lindo, ese no es Nicolás, la gente lo está extrañando a Nicolás, sí, correcto, correcto, el tío moda, el tío moda, hermano, se fue de vacaciones como Winder, para recuperar fuerza, que taloncito, mano, ¿de quién? Ah, no, no, agarraba con fuerza, escúchame, pero con fuerza y qué, ah, no, me recuperaba fuerza, ¿estaba qué, estaba qué? Estaba cansadito, pero estaba bien cansado, ¿de qué? Ah, no, 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 explícame, porque yo también quiero saber, rencito Winder, las distintas ocupaciones, Carlito, que muchachos, prácticamente, por favor, en este momento, pero te he dicho ya, más tarde, no, ya, 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 pues ya, ni mano, pero nada, pensé, mano, a ver, mira, a ver, déjame, déjame que yo te digo, déjame que yo te digo, manito, Nancy, que verte, mano, pero claramente, injustamente, caronchito, mano, ese rencito Winder, Bueno, quiero comunicarles algo a la gente Sí El día de septiembre en el Estadio Nacional Ajá Se presenta Daddy Chunky Mera 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 Mera, Mera ¿Qué digan los chicos de Río Roma, ya, porque son tan fanáticos de moda, te mueve con la música que está de moda? Hola, ¿qué tal, amigos del Perú? Somos Río Roma desde México, y bueno, pues recuerden responder las encuestas diciendo, yo escucho moda, te mueve con la música que está de moda Ay, 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 lunes de lentejitas presenta hoy, a los que estarán el 10 de septiembre en concierto, lentejitas de Río Roma, lunes de lentejitas 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 Ok No estaba convencido Mas tuve que aceptarlo Por culpa del destino Pero pasé un tiempo en la verdad Te fui queriendo Y comencé a encontrarte en cada sueño En mis deseos Poco después Cuéntame, di que odiaba Seré tu amigo Hoy ya no sé si alejarme, amor O te lo digo Lentejitas ¿Cómo fue enamorarme así de ti? Yo siempre supe que no eras más en mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos O te lo digo Tú fui enamorarme así de ti Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Lentejitas Lentejitas Oh, hostia, ¿por qué no escuchábamos esta canción? Los chicos de Río Roma se vienen con todo, carlonchito, eh Lentejitas 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 ¿Quién? Qué asco de lloro Aunque olvidaré la fecha Considimos sin pensar en tiempo y en tiempo ¿Le habéis pasado bien el video de esta canción? Es bonita la canción Porque tanto la pusimos que ya terminó aburriendo Exacto, ¿qué? Ay, yo nunca dijo No, no, pero es bonita la canción Una delicia, hombre Una delicia Una belleza Una delicia 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 Lentejitas Llévate a la central para el concierto del 10 de septiembre Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ah, me encantado Sobre todo el romance de Guti y Melisa Un amor para siempre ¿Qué? ¿Cállemos? Un amor para siempre No, no, que Guti y Melisa, ¿qué? De Guti Carrera y Melisa, lo saben Yo soy... Carlonchita Magillera Cobra Un amor para siempre Un amor para siempre Un amor para siempre, Carlonche, hermano Te has quedado atrasado, hermano Como creo que 30 capítulos del historio ¿No estás viendo que Clara ven acá? ¿Quién está por su lado, hermano? ¿A que no era un amor para siempre de Guti y Melisa? Es que a mí me vendieron ese cuento Yo me lo comí Con razón que me parás comiendo Cuéntete, Carloncho, Dios mío Llámanos 438886 Un abrazo para Guti Carrera ¿Sabes qué chiste no hay? Aprovecho con la maca, mi querido Guti Carrera Segundo y está como loco Y ahora ha regresado, ¿no? Está bien Miami Está con la maca ahora, ven Está viniendo su maquita, ¿no? Y por eso el mío que ha comprado pensando que... Alvaro, que le ha comprado su baca Pensando que van a... Van a ganar centímetros ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ogoti, no se aploro! También dile la verdad, me ¡Dile la firme, me! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué crees que él hace mía el ermitaño? ¡Qué cosa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pronto en conciertos! Dari Yanqui, Carlos Bives, Gianmarco y Río Roma ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Llévate las entradas! ¡Son dobles! ¡Ajá! ¡Cierto! Ingresa también a moda.com.p ¡Hola, moda! ¡Buenos días! ¡Hola, Carlanchito! ¿Cómo te vas? ¡Ya sé, nene! ¡Ya sé, loco! ¡Ya sé, loco! ¡Te habés volcado! ¡Te habés volcado otra vez a la radio, eh! ¡Te habés volcado nuevamente a la radio, eh! ¡Te la bancás por la radio! ¡Me la banco por la radio, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No digas! ¡Ah! ¡Ah! Creo que querías enviar algún saludo, hermano, ¿no? Sí, sí, sí. Te mando un saludo para acá, para... Bueno, para todos los que están escuchando. Mis primos. Bueno, mis primas también. Y yo te quiero hacer una pregunta. Antes tú mandabas un saludo para una chica. ¿Ya no estabas con ella? No, no. Hace tiempo. Ahora es Carmen. No eres Carmen ahora. Ay, ay, ay. Pero la anterior ya no pasa nada, ¿no? No, no, no. Se terminó porque se tuvo que terminar, eh. Así es siempre. Ah, ya está, ya está. ¿Y dónde quedó esa estupidez? Digamos que tengo la escuela de Renzo. ¿Qué sabe? Bueno, pero ¿dónde quedó esa boludez del amor de mi vida? Y demás, acá dice... ¡Comedia me caso! ¡Dejate joder! Andá, caroncho, eh. No cortes el rostro, caroncho, eh. Todos los días me tenías podrido, nene. Y yo que me la banqué por más, nene. Me reventás los relipes, nene. Decidí escribirme en la escuela de Renzo mejor, eh. Y lógico, mi hermano. Así se vi mejor. Me reventás los relipes. Y yo creí en ti, nene. Todos los días que sané el amor de mi vida. Me tenías repadido, nene. Sino que por ser oyente jamás te dije nada. ¡Pero me reventaste la bala, nene! Ya está, caroncho, ya está. Cortala allá. Cortala allá, caroncho. Ya está, loco. Bueno, dice que el amor nos tiene a veces un poco boludo. Así que ni modo, ¿eh? Bueno, sí, bueno. Tú tenías extra bola, nene. ¡Extra bola! ¡Dejate joder! ¡Dejate joder! Ya está, hombre. Con esa voz argentina, decime y decile a la gente que estamos presentando Lunes de Lentejitas con lo mejor de Río Roma, eh. Este lunes estamos presentando Lunes de Lentejitas con Río Roma. Ya está, eh. Ya está, nene. El amor es así. Ahora es carme, eh. Loco. Amala esa camuchita, eh. Amala esa camuchita, eh. El nene es lo más alto, eh. Este es el morning show que te alegra toda la mañana. El show de carnocho. Moda te mueve, eh. Aguante. Que le dicen que no. Me toca a tu huevosa, papapita. A ver. Una verdadera, pero belleza. Que es mejor que llegues solo, cierto es. Porque yo te busqué. Hay. Te es el fracasé. Confundidos también. En el amor. Solo. lastimé, el amor desconfié, y tú tenías tan juego no pensé pero al fin te encontré me encontraste tú o quizás fue el amor de asilio que cachetito se ve los chicos de Río Roma se escucha después de un tientito de mano uno se vuelve hincha de Río Roma yo lo escucho siempre, loco vos lo escuchabas, porque sos un boludo del amor es ahí, bueno, como haces sos un re boludo del amor � Río Roma, ¿qué puedo hacer, loco? no, 4, 3, 8, 8, 6, 7, 7, 9, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 21, 21, 22, 20, 21, 22, 21, 22. No, yo soy un peruano No, yo soy un peruano Hablando de peruanos, hermano Un abrazo para los chicos de Jamal & George Que también me caen Me ha gustado verlos en vivo la vez pasada Besitos para Miamon Besitos para Calé Besitos para Mario Este remix está bien hecho Yo tengo que reconocer Cuando algo está bien hecho Me encanta el remix de John of We Seco el me gusta este Esa parte de Team Marine de Doping No, 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 no Yo no fui, fue de tema De Team Marine de Doping ¿Quieres escuchar algo? A ver, escucha esto Hola Carloncho, somos tus amigos de Río Roma Estamos aquí para decirte que si quieres quedar las entradas Para nuestro concierto Suéltalos, no se los quieras dar a tus amigas O con las enamoradas No, también También las llevamos, pero suéltalas Para que todo el mundo vaya al concierto de Río Roma Venga, abrazo Carloncho Abrazo, abrazo hermano Pero no solamente ustedes, también no sean casas sola Pero que ese día además Estará Carlos Vive Sí Estará Ethan Marco Y además Daddy Yankee Joe Daddy Yankee Joe No, no, no Daddy Yankee Joe No, no No, no No, no ¿Qué significa en español? Eso significa equivocado Ay, ay, ay Pero este No, no Habla bien Habla bien Yo digo Daddy Yankee Joe Porque es de la manera que él dice Pues, no No, no Yo no dije yo sea Daddy Yankee Ay, yo pensaba Te lo juro, pensaba que eres Daddy Yankee Oye, este concierto, ¿cómo va a estar? Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Lunes De Lentejitas Hoy Lo mejor de Río Roma Llámenos 43888860 No digas así No digas no Somos moda Te mueve con la música Que está de moda Me fascinas Por fuera Y por dentro Me provocas Ternura Y deseo Estoy cantándolos como mexicano Te convences Me haces agua Me haces viento Y aunque quiero No te encuentro Ni donde te ven Chipita Así me decía Nosotros somos punta Así te decía Escúchalo Así le decía Solo tienes algo parecido al egoísmo Es la canción que me hace llorar, hermano Tu maldito terror al compromiso No, no, yo algún día me casaré Estoy yo a tu chibón Esta canción me la dedicaron, mi hermano Pero escúchale esta parte, mi Solamente te falta Sentir lo mismo que yo ¿Quién te lo dedicó? ¿Quién te lo dedicó? ¿Quién te lo dedicó? Dame la angolcha Estaba de todo cariñosa, mi hijo ¿Qué quieres tener hijo? Bueno, sí, pero no contigo Eres alegre, valiente Amo tu voz, tu olor No más Eso es solo mejor Pero que no se me ha quedado Lentejitas Hoy lo mejor de Río Roma Qué asco Déjame que... Río Roma Es que tampoco es muy plano Tienes que poner la inflación Ahí va Inflación, inflación Sí No, es inflación Aló, muy buenos días Aló, buenos días Aló, buenos días Sí, buena ¿Quién habla? Amigo Aló, aló Jackson ¡Jackson! Aló Así como Michael Jackson Pero tu nombre es Jackson No, no No, nada No, no Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Solamente te falta Sentir lo mismo que yo Pero es chévere, Rensito, es la gente que le tiene miedo al compromiso. No, chévere, claro. Sí, pero somos temerosos. Somos temerosos. Ah, somos, no sé. No, no, son temerosos. No, son temerosos. ¿Es temerosos, Carlito? Explícame un poco de esa vaina. No, ¿qué es? ¿Es temerosos al compromiso? Es chivolo, Rensito, no es chivolo todavía. No, no, caranchito, no. Nosotros no somos chivolos, carnal. No es chivolo todavía. No, no somos chivolos todavía, carnal. No, no somos chivolos todavía, carnal. No, 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 no. canciones, tú estarás en el concierto, 10 de septiembre. Pero es una pregunta, es que todos los meses moda tiene algo, ¿no? Esa moda siempre es mano. Todos los meses. Ya nos pasamos, ya nos pasamos, ya, ¿no? Fuera de bromas, Anelisa, ¿no? Continuamos con todos los conciertos. Por favor, es más, entonces, ráchame lo total de la vida. Quedaba mi alma, de pronto aclaró el cielo gris. En un momento entendí que eres la mitad de mí. En un instante te vi y el mundo dejó de existir. Ya no puedo dejarme encontrarte y aparte aunque no estés aquí. Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir mi fe. Esperen, de ver, de ver. Esta canción prácticamente me he dado cuenta que es una belleza. Aló, madame, bueno, bien. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Amiguito de la... Pedro, me llamo Pedro. Pedrito, ¿tú no llamas de Lima? ¿Llamas de alguna ciudad del país? No, llamo acá de... ¡No! No, no, no. No, no, no. No te peguen en el baño, Licio. No te peguen en el baño, por eso es así como un conejo. No digan sí, no digan, no, porque... Oye, Vera, Marita, oye, Mery, Marita. Dar y Yankee en concierto y más. No te lo pierdas. Rencito, hoy estrena nueva Lentejita, prepárense. Hoy estamos con lo mejor de River Roma en concierto. Se viene Carlos Vive, Yanmar con Ríosito Winter. Río Roma, como yo le dijimos, citar Yankee. Juntos en concierto, 10 de septiembre. La gente quiere su central. Ay, tiene la central, tiene que hacer una belleza. Uy, una belleza. ¿Cómo va a estar de concierto? Una belleza. Concierto va a ser una belleza. Ay, ay, ay. Un concierto de la pita. Hoy ha recibido a Winder en trenes dobles. Hoy debutas con tu Lentejita otra vez. Sí, Galonchito, realmente me puse a escribir un poquito. No, no, no hables mejor. Canta, porque cuando ya dices realmente, prácticamente aburre. No parece así. No, es que es como un artista dubitativo, ¿no? Como dice, bueno, me senté con el bolígrafo. Con el bolígrafo y las hojas de papel. Sí, pues me puse a escribir un poquito, a divagar. Y le traje un regalito a la gente. Una mozonada. Un regalito. Ay, ay, ay. Debuta Rensito Winder a medio del público con esta canción que todavía no le ponemos el nombre. Correcto. O sea, tiene el nombre, pero todavía no decimos. Correcto. Porque es una creación de Renzo Wangestere. A ver, a ver. Lentejita en vivo. Canción inédita con Renzo Winder. Lentejita. Renzo, antes que empieces a cantar, ¿de qué trata más o menos la canción? Explícale a la gente más o menos. Trata de, ¿cómo decirlo, Carlonchito? Trata de un chico que reflexiona respecto a su situación actual, ¿no? O sea, se encuentra ahora con una pareja, con una chica que no se esperaba. Y él está pensando de repente eso cuando está al costado de la chica. Exacto. O de repente la chica al amanecer con ella. Exactamente. La chica durmiendo, él se levanta y se encuentra con un cuadro y dice, oye, ella está acá, ella ahora vive conmigo, ella comparte mi hogar, comparte mi casa. ¿Y qué más pasa con eso, Renzo Winder? Y entonces empieza a dar cuenta de que... Se pone a pensar. Claro, se pone a pensar que tiene mucha suerte, ¿no? De que las cosas han pasado sin que él se las imaginara. Y quizás puede ser que estaba como escrito, ¿no? Que las cosas pasaran de una manera. Como que algo tenía que pasar y ya estaba escrito. Está bonita la canción, Renzo Winder, ¿eh? Está bonita la historia. Cuando tú piensas que algo no va a pasar, no lo tienes pensado. Y al final termina pasando. Estaba escrito, canta Renzo Winder. No era necesario que saliera ese día. No estaba planeado que cambiara mi vida. No se suponía que miraras hacia mí, pero pasó. Sé que en esa historia soy el más inocente. Lo único que hice fue caminar hacia ti de frente. El resto ni siquiera sé muy bien cómo pasó, pero pasó. ¿Será que estaba escrito que serías lo único que necesito para seguir luchando contra todo? ¿Será que estaba escrito que mis horas se mezclaran con tus horas y estás aquí junto a mí? No me canso de contemplarte en la noche oscura de mi habitación. Piel desnuda que hace que se acelere mi corazón. La razón de esta, como de tantas canciones, un choque de camiones. Que esos que fundieran nuestro corazón o nunca, jamás ahora camino contigo. Prometo amarte y pongo tanto a Dios como testigo. Donde sea hasta el fin del mundo, si necesario te sigo. Ya nunca más estés triste porque ahora yo estoy contigo. ¡Bum! ¡Ay, ay, ay, Rencito Winder! ¡Pedacito nomás! ¡Ay, ay, ay, agárrate que voy! ¡Pedacito nomás! Y la segunda parte mayorona todavía, pero eso no te la mando. ¡Agárrate que voy! ¡Claro, pe! Está escrito, ¿no? ¡Claro, pe! ¿Será que estás escrito, pe? Se nota que te ha agarrado tus papeles también. ¡Claro, pe! Porque recién he escrito, pe! ¡Qué cosa creía! ¡No, que está bien! ¡No, que está bien! ¡No, que está bien! ¡No, no me maté! ¡Es que sea, es que sea... Carnochito, escúchame. Esto es fresquecito, hermano. Ayer estaba en mi casa y dije, pucha, qué bonito. Voy a hacer algo para mañana. Voy a hacer una mozonada para los chicos de moda que les gusta la canción romantiquita los lunes de Ventejitas, peces en mano. Entonces me mandé con esta canción que se llama, estaba escrito, ¿no? ¡Qué rico, por mi madre! Así que... El lunes. Continuamos mejor. Ya después hablamos. Ya, bien. No, o sea, después hablamos. ¡Está bonita, re! ¡Está escrita, pe! ¿Cómo se llama la canción? Está escrita, pe, carolito. ¿Cómo así la escribiste? No, pe, agarré. Después hablamos, después hablamos. Después me cuentamos, mi madre, porque voy a continuar trabajando. Pero esta canción es una belleza. Luisito, estoy trabajando ahorita. Yo sé que es una belleza, pero estoy trabajando en ese programa que es una belleza. ¡Lentejitas! ¿Qué tal vamos a hablar? Ya, ya, ya. Después hablamos, recibe, te estoy llamando, ¿ah? Justamente cuando... Ya, 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 ya. Hoy con lo mejor de Río Roma, llámanos. Lentejitas 4388860. No digas, si no digas, no. Somos moda, te mueve. La vida va deprisa, pero hoy me detení. La vida va a respirar y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos valorar. Ven, mírame a los ojos. Ya sé que hoy es un día muy normal. Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdí ahora. Y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel. Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber. Por ejemplo, me llenas el alma, pues cuando tú no hay nadie para acariciar. No digas, 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 no digas. Ya, ya, no, tranquilo, ya. Lentejitas. Este tiene una docena de canciones guaynazas, ¿sabes? Un kilo de canciones guaynazas, ¿sabes? Madariyang, y Mayangar, como acá lo vives, qué concertito que sería, ¿eh? Buenazo, ¿eh? ¿Tarás ahí? Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada, por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por cómo me abrazas, por eso te amo. Llámenos cuatro, tres, ocho, 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 sesenta, sumo, moda, te mueve, ¿eh? Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque es más de lo que habría soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo, por eso yo te amo, por eso yo te amo. La casita bacana, después hablamos, ¿eh? Ahorita estoy un poquito ocupadito, estoy trabajando aquí en la radio. Yo me carlocho. Programa que es una belleza. De la pita. 10.49, ¿no? Una belleza. Rencito, este fin de semana, hermano. Sí, ¿qué pasó? Disfruté el nuevo equipo Max 8000 de Panasonic. Claro que lo vi, lo he escuchado también, caroncito, es súper potente, por favor, ¿eh? ¿En qué momento te pregunté si lo había visto? Un saludo para el señor. Es que sea a cuál te refieres, porque yo lo he visto, pues, te digo. Ay, ay, ay. Claro, hermano, es que el fin de semana estamos por las tiendas también, pues. No, es que yo lo he disfrutado con un tono de la pita. Oye, qué lindo, caroncito. Ahí está, una belleza. ¿Una belleza? Es que tiene 4000 watts de potencia. Ya, con... ¿Airquake Bass? ¿Con iCore Bass? Exacto. Ah, tú estás hablando de los bajos impresionantes que tienen una increíble resonancia, gracias a su exclusivo sistema para reflexión. Exacto, pues, caroncito. Un sistema de ocho puertos que empuja a los sonidos hacia afuera sin perder resonancia. Así es, caroncito. Ahora con el Max 8000 de Panasonic tenemos un sonido extremadamente potente, pero con unos súper bajos, dijo. Y Navachel. Ay. O sea, una belleza. Una belleza. Una belleza. Por favor, hermano. Siente el poder de Powerline Max de Panasonic. Rencito, la gente está pidiendo tu canción, se llama Estaba Escrito la canción. Ajá. Estaba Escrito. Estaba Escrito. La lentejita que hoy hizo debutar, es una lenteja urbana, ¿no? Una lenteja urbana, pero. Tiene algo, un rapeo también. Tiene su rapeo también, lógicamente, ¿no? Está bonito, ah. Lentejita. Esta es la historia de cuando ya vives con alguien y dices, oye, tengo una familia, de repente tengo un hijo, tengo a ella. ¿Cómo ha cambiado mi vida? De repente esto ya estaba escrito, ¿no? No era necesario que saliera ese día. No estaba planeado que cambiara mi vida. No se suponía que miraras hacia mí, pero pasó. Sé que en esta historia soy el más inocente. Lo único que sé fue caminar hacia ti de frente. Ni siquiera sé muy bien el resto. Como pasó, pero pasó. ¿Será que estaba escrito que serías lo único que necesito para seguir luchando contra todo? ¿Será que estaba escrito que mis horas se mezclaran con tus horas? Si estás aquí, junto a mí. No me canso de contemplarte en la noche oscura de mi habitación. Piel desnuda que hace que se acelere mi corazón. La razón de esta, como de tantas canciones, un choque de camiones. Quiso que fundieran nuestro corazón o nunca. Jamás ahora camino contigo. Prometo amarte tanto y pongo a Dios como testigo. Donde sea hasta el fin del mundo, si necesario te sigo. Ya nunca más estarás triste porque yo estoy contigo. Ahora recién puedo decir, después de tanto tiempo, creo que Renzo ya se enamoró. Por fin ya creo que ya se enamoró. Exactamente. Y ahora vos, hermano, que te enamores también. Ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. Viaja. Carlonchita. Bueno, Renzo, como amigo te digo, soy contento que por fin ya te hayas enamorado. No, no, Carlonchita. Muchas citas y vueltas en tu vida. Carlonchita de nuevo. Mucha inestabilidad, que quiero un día eso, quiero el otro. Eh, Carlonchita. Tiene un momento en que uno toma su madurez. Eso yo. Y puede hacer este tipo de canciones de la vida. Carlonchita. Qué linda experiencia. ¿Qué pasa? Caí boca, amigo. No, no, es un sentimiento. ¿Sabes que los artistas cuando somos muy bohemios y que tenemos una cosa, no? Una cosa nuestra. Está descrito. Lo nuevo de Renzo Wind era muy bueno, pero creo que yo el rapeo lo voy a hacer, Renzo. Por favor, lo vas a hacer tú. Para dejarte respirar. Gracias, Carlonchita. Renzo, ¿te gusta el hip hop? ¿Hip hop? Sí, hip hop. Me encanta el hip hop. El hip hop suena en moda, te mueve. Ya veis. ¡Marcita, carabado! ¡Marcita, marcita, marcita! Oye, ¿cómo estamos? Ya saben que nuestro móvil está por toda la ciudad. Hoy vemos que están en Independencia, San Martín del Poder, Los Olivos. Así que prepárense. Unica después de la encuesta, yo escucho moda, te mueve con la música. ¿Qué estás de moda, Carlonchito? Suelta música, que nosotros ya la hacemos, montamos, vamos a empezar. Se marcita, como le gusta Passion White, está pero como loco. ¡Halo, marcita, marcita, ¿qué hay, marcita, el Passion White te gusta? ¡Guau, Carlonchito, cómo me gusta Passion White, Carlonchito! Me gusta mucho esta canción, Paruco. Con Sean Paul la gente la pide bastante. Y tal vez no se... Su tibida rompe la usadora. Su tibida rompe la usadora, Carlonchito. Sean Paul, con Paruco, reglámela cuando quiera, se llama Passion White. ¡Oye, Carlonchito! Dímelo. ¿Te conté la historia de esa chica que me fue a llamar, no? No, no, ¿qué pasó? ¡Esa chica no me quiere, Carlonchito, pero... No te quiere, pero... Le encanta mi sazón de Carlonchito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy. ¡Vamos a hacerlo! Ya tú sabes, ah, buenaza. Ya vienen los marcipedidos. Próximo blog, ¿qué es que en moda te mueve con la música que está de moda? Única respuesta en las encuestas. ¡Anótala! Y nada, Carl, vienen los marcipedidos. ¡Venga, Lacho! ¡No hay belleza, Lacho! ¡No hay belleza, carajo! ¡No hay nada que hacerla! ¡Moda, pues! ¡No hay nada que hacerla que te suena, belleza de la pita! ¡Oye, garachito! Próximo blog, te vienen 20 minutos para pedir tu canción. No te olvides que te vas al concierto de Dalian y Mario Artista junto en concierto. En el mes de septiembre eso va a estar súper bueno durante todo el medio agosto. Tú respondes moda, te mueves con la música que está de moda y te llevas las entradas. Y eso va a estar súper bueno. ¡Vienen los marcipedidos! ¡Y ya fue hecho tracos! ¡Buenaza, Llivx! ¡Buenaza, Marci! ¡Me gusta, Lacho! ¡El RIVX de la cita, Loco! ¡Con J. Álvarez, con Nicky Young! ¡Y por supuesto, los chicos de Antilados! ¡El RIVX de la cita, súper bueno! ¡Me gusta, Lacho! ¡No sé si me gusta! ¡No, no, no, no! ¡Oye, Lacho! ¡Que la gente nos llame! ¡Al 438860 pidan la canción que a ustedes quieran! ¡Porque aquí tenemos lo que está de moda! ¡Todo lo mejor de tus canciones favoritas! ¡Y por supuesto, lo mejor es género! ¡Y la gente pide Hip Hop! ¡Y nosotros en moda tenemos Hip Hop! Hip Hop ¡Todo el mundo está caliente! ¡Todo está caliente! ¡Todo el mundo está caliente! ¡Todo está caliente! ¡Es mexicano! ¡Mexicano! ¿Cómo es? ¡Todo está caliente! ¡Todo el mundo está caliente! ¡Buena, buena! ¡Te gozas con eso, ¿no? ¡Te gozas! ¡Se ha copiado aquí, ¿eh? ¡Se ha copiado! ¡Oh, este... Flor Aire! ¡Es que está copiado de mi amigo DJ Peligro! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, Carlonchito! ¡Carlonchito, pues! ¿Y quién va? ¿De dónde llamas? ¡De el orcón, tú, Pumé! ¡Oh, mi tierra! ¡Estamos pero como locos! ¡Saludera, pero como locos! ¿Cuál es su nombre? Martín de la Cruz Martín Sintepay ¿Y quién va? Martín Sintepay ¡Vamos! ¡Saludando a tu batería seria! ¡Saludad un especial para mi amiga Gloria Julca, allá en Chimbote! ¿Ya? ¡Para mi primo Andy de la Cruz, más conocido como Chicho! Martín Sintepay ¿Ya? Para mi primo José Escobar Y para mi hermano José Lacri, más conocido como Bravo ¡Más bueno! ¡Este ni se acuerda el nombre de sus hermanos! ¿Y cuál es la única radio que te mueve y te tiene pero como loco? ¿Por qué te mueve con la música que está de mola? ¿Y cuál es ese marcipedido que te va a activar? ¡Moribundo! ¡Vamos a darle! ¡El aire estos son los marcipedidos! ¡Vamos a darle! ¡Dile tu canción favorita al 4388860! ¡Somos moda de mueve! ¡Marcipedido! ¡Vamos a darle! ¡Habla cualquier operador en todo el Perú a solo 20 céntimos el minuto desde tu Claro prepago! ¡Marca el asterisco 779, opción 1 y ya está! ¡Vale para jugar a tu India especial! ¡Se aplica descontando de tu saldo recargado de paquetes de 1, 3 y 6 soles que te dan 5, 15 y 30 minutos para llamar a 20 céntimos por 1, 3 y 6 días respectivamente! ¡Más condiciones en claro.com.pe! ¡Marcipedido! ¡Soy el aire en moda te mueve! ¡Haló, buenos días! ¡Halo, Chicojito! ¡Chico, no me digas que es Fran Ruiz! ¡Claro! ¡Francito P! ¿Y quién más? ¡Desde Lurín, mi barrio! ¡Ya vamos a que se nos va a venir preguntarte que tú eres un... ¡De San Luis, mi barrio también! ¡Fanatica, Chico! ¡Recontra, pero de moda te mueve para la música que estás de moda! ¡De la pita! ¡De la pita! ¡Vamos! ¡Saludando a tu batería seria! ¡Siembra anda más raro! ¡Siembra un saludo para Memea Cristel Castañeda, Estefany Barrera, Rosmery Cusi y para toda la gente de acá de asesoría contable y servicios integrales! Oye, ¿cómo es para tener tantas amigas guapas, compadre, eh? Seguro le dice que eres mi amigo, yo soy amigo de Carlón, yo dice, no, y con eso ganas, feo. ¡Dámenlo como a loco! ¿Y cuál es ese marciperido que te va a activar? El marciperido que te va a activar es... Si tú quieres reggaetón, dale Ginza a lo nuevo de J Balvin, que suena por Moda Te Mueve con la música que está de moda. ¡Vamos a darle a... Ginza. Buenaza a lo nuevo de J Balvin, suena por Moda Te Mueve con la música que está de moda, única respuesta en las encuestas. ¡Anótala! ¡Anóta pues, oye! ¡Paco maloco! ¡Má belleza! Ginza, se llama la canción J Balvin, suena por Moda Te Mueve con la música que está de moda. ¡Llámanos al 4388860 en el aire, marcipedidos! ¡Ala, buenos días! Ámbar. ¡Hola! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, ¿de dónde llamas? De Chancay. ¡Chancay! ¡Mi tierra, Chancay! ¿Cuál es su nombre? Ámbar. ¡Ámbarcita, pues! ¿Y quién más? ¿Qué crees que es rojo, verde? No, el semáforo es ámbar. ¡No! Oye, Ámbarcita, ¿verdad que Chancay ha crecido bastante, que ya dejó de ser Chancay, ahora es panetón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena, marcita! ¡Vamos! ¡Saluda a toda tu batería seria! ¡Envía tus saludos! A tus hermanas Antonella, Angie y Gaby y a nuestras mejores amigas Aranza y Maper. ¡Mu nan! ¿Y todas son fanáticas de Moda Te Mueve? ¡Sí! A ver, ¿cuál es el único radio que te mueve? Cuéntale a todo Chancay y al parú. ında Te Mueve con la música que está de moda. ¡Una cosa! ¿Y cuál es ese malciperio que te va a activar? Fanática de lo sensual. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a darle! En el aire, Marci, pedido solo por Moda Te Mueve. Dímelo, Pina. Lo fan sexo. This is the remix. El próximo viernes, 14 de agosto. ¡Feliz aniversario de equipo! A Niki Chang alquilados, Baluma y Mike en Bahía. Y el sábado 15 en el festival Chimpún Callao. Oye, Pina. Verás, a Niki Chang, gracias a Moda Te Mueve con la música. Y el estado de moda. Marcisito, cerramos esta hora de programa. ¡Cállate, chica! ¡Quiero mi imperio! ¡Oye, garoncho! ¡Vienen entradas para el circo! ¡Vienen entradas para los dinosaurios! ¡Vienen entradas para los mejores conciertos! ¡Oye, garoncho! ¡No hay nada que hacer! ¡Que el bloque que viene está súper cargadito! ¡Así que súper bueno! ¡Así que no te despegues ni un instante! En la encuesta solo responde Yo escucho Moda Te Mueve con la música que está de moda. ¡Nótalo bien! ¡Tienes que escribilo bien! ¡Ay, Cúb! Oye, tiene que ser una tinta bien entintado. ¡Facito! ¡Escríbelo bien! ¡Una belleza de escritura! ¡Eso va a estar súper bueno! Yo escucho Moda Te Mueve con la música que está de moda. ¡Próximo bloque! ¡Vienen quiero mi premio! ¡Gracias por todo! ¡Cuídense mucho y no se olviden que eres diarida! ¡Ay, de repente cuida me lo bendice! ¡Por supuesto que también a ti sabe por qué! ¡Porque tú respondes todo el tiempo Moda Te Mueve con la música que está de moda! ¡Grito de que era fafita! ¡Que viva la soltería! ¡Ya viene quiero mi premio! ¡No te despegues de Moda Te Mueve en Lima 97.3! ¡Bienvenidos a Quiero mi premio aquí en Moda Te Mueve con la música que está de moda! ¡La gente quiere circo un verdadero circo! ¡Te voy a dar! ¡La gente quiere su tarumba! ¡Circo de la pita! ¡Circo bueno! ¡Tienen sus dinosaurios animatrones! ¡No se preocupen! ¡Pendientes! ¡En cualquier momento saco llamadas! ¡Solo tienes que decir quiero mi premio y vas a ganar ahora! ¿Te gusta? ¿Te gusta, no? ¡Suéltala, güey! ¡Ah, no sabes qué voy a soltar! ¡Hip Hop! Hay gente que se asusta por las curas, ¿no? Con... Con mi dinosaurito, ¿no? ¡Dinito! Se asustan en bar... ¡Ven, Dinito! ¡Mete tu cabeza nomás a la cabina porque no entra todo tu cuerpo! ¡Pues un ratito, ven! ¡Pásame la lengüita, pásame la lengüita! ¡Ah, mi marcial! Tranquilo... No estés así, pues... Vas a asustar a tus tíos de acá de la radio, tranquilita... No renieguen, no renieguen, no renieguen... ¡Ya, sal! ¡Sal! 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 ¡Ya, sal, por favor! ¡Héctor, no es tan vino! ¡Tú sabes! ¡Qué, Dinito! ¡Se pone travieso! ¡Me puede romper aquí la consola! ¡Esa cosa tan perro guaparoco! ¡Llámanos esto es! ¡Quiero mi premio gana el toque! ¡En modo de te mueve! Bueno, gracias, me voy. ¡Qué programita de aquellos! O sea, he estado perro pilas, todo el tiempo y más. ¡Quiero más! Eh, Luigi, quédate en tu casa, por favor, que me quiero quedar... Me quiero quedar más o menos hasta las cinco... Jonathan, no vengas, hermano. Me quedo hasta las nueve. ¿Qué? Descara... Descara... No, hasta las diez, Jonathan. Ya me quedo hasta las diez. Descara, tú tampoco vengas. Y me quedo hasta las una de la mañana. Pronto. Este va a que le cuenta. Mejor no le digo nada. Se viene una cosa, pero de la pista, de aquellas. ¿Crees que la pista era para ti solo? ¡Taló, güey! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tan loco? Para alvear y presumir, mejor pregúntale a ella. ¡Me voy, chao! ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas?